Hola, Tauro. Hoy es jueves, 30 de mayo de 2019, y tu realidad amorosa se ha vuelto más intensa que en otras ocasiones y te despertarás con un tono de mayor autoconfianza y seguridad en ti mismo o en ti misma. Hay una gran enseñanza en tu vida. No te compliques pensando en lo que pudo haber sido y no fue, porque eso ya forma parte del pasado. Lo que más apreciará tu pareja si la tienes, o un buen amigo o amiga, será tu sinceridad y tus deseos de mantener una relación franca y abierta sin complicaciones ni tapujos o entresijos. Aunque no siempre hay que decirlo todo, si al hacerlo no resuelves nada y puedes herir a otros. Además, aplica tu inteligencia y tu sentido común siempre y verás como todo sale perfectamente bien. Eres un signo sincero, directo y claro, pero vivimos en una sociedad que aunque digan que se premia mucho la sinceridad, a veces la sinceridad sienta como una patada en el hígado. Así que, bueno, tendrás que controlar un poco. Si quieres, vamos. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud mantén tu actitud positiva porque eres un signo positivo por naturaleza. Y además hoy estarás súper receptivo y receptiva en todo momento, mirando hacia la vida con optimismo y buscando siempre el lado bueno de las cosas. De esa forma no solo te sentirás mejor interiormente, sino físicamente. Además, tu salud te lo agradecerá. Y si estás pasando por algún tipo de depresión o lo que sea, porque claro, puedes decir, bueno, yo estoy triste de forma habitual. Pues si tú estás triste de forma habitual o estás pasando por una depre, sentirás precisamente en este día que esa energía positiva te toca un poquito. Es como que, bueno, no vas a estar tan triste en este día. En cuanto al trabajo, todos aquellos que trabajan en el sector público, sector de servicios o tienen algún negocio en el extranjero o en una ciudad muy lejana, veréis aumentadas vuestras posibilidades de contratos y ampliaréis vuestro círculo social. Además, a nivel laboral escucharás muy buenas noticias asociadas a un empleo, tanto si quieres ascender en el que estás como si quieres pasar a otro diferente, a otro mejor, lo cual también será muy interesante para ti. En cuanto al aspecto económico, ten mucha atención, Tauro. En muy pocos días estarás recibiendo ganancias y nuevos créditos. Sigue tus inspiraciones y no te dejes desanimar por nada ni por nadie y no dudes en absoluto. En cuanto al aspecto del amor, se avecinan momentos muy gratificantes. Estás iniciando algo precioso que debes disfrutar intensamente para que puedas aprovechar cada día de forma plena y la vida sea para ti lo que debe ser, una fuente de alegría y de aprendizaje cotidiano junto a esa persona tan querida. Si estás soltero o soltera, la voz de tu corazón expresa lo que sientes. Verás como encuentras oídos receptivos y oídos muy positivos. La situación energética de hoy es muy alta. Hoy tu energía es altísima. Por eso antes te comentaba que como eres un signo sincero por naturaleza y te duele quedarte con cosas que puedas tener como información, debes tener tacto social porque hoy al estar tu energía muy alta puedes meter un poquito la pata sin darte cuenta y decir algo inadecuado. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu forma segura y concreta de actuar y cuidado con el miedo inconsciente a perder lo que ahora tienes y también confundir una emoción de atracción con un sentimiento de amor. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día de mucha claridad y hoy por ejemplo si has venido de una época difícil o complicada verás como puedes con todo, que además es algo que vas a poder absolutamente, o sea, sin ningún tipo de complicación. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries fluye mucho el intelecto, la forma en la que habláis, la forma en la que os desenvolvéis y cómo gestionáis vuestras emociones y vuestros sentimientos. Segundo lugar, con personas del signo de Géminis también hay comunicación muy activa y fluida y sobre todo con Géminis creatividad y acciones directas, o sea, con Géminis es hoy o nunca. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer. Hoy Cáncer tiene un día muy emotivo, muy emocional. Puedes tener mucha conexión emocional con alguien del signo de Cáncer y sobre todo sentir, pues bueno, que os conectáis a un nivel interesante también. En cuanto al aspecto negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. Hasta mañana.